...de la tabla. La pelota la va peleando Fuentes, le queda al 11, está el primero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Badel! ¡Gol! ¡Gol de Badel, señores de Uruguay-Montevideo! Cuando hablábamos de la expulsión, cuando le decíamos progreso, ahora la tiene complicada. Apareció Badel por el centro del arco y tras un centro atrás de Alonso, decretó el primer gol. Gana Uruguay-Montevideo 1 a 0. ¡El gol de Alonso! Exactamente, lo veníamos mencionando justamente, que progreso había quedado con un jugador de menos... ...que había que ver cómo iba a afrontar el resto del partido. Y Uruguay-Montevideo, que en la primera parte había tenido alguna insinuación... ...que había encontrado bastante bien parado a Lucero Álvarez. Se encuentra esta jugada aislada, donde un buen centro termina permitiéndole a Matías Alonso poner la ventaja... No, Matías Alonso dio el pase, termina poniendo el pase para que su equipo se ponga arriba... ...y gane hasta ahora el partido. Una victoria importante para Uruguay-Montevideo para buscar quedar en la segunda posición de la fase regular. Progreso 0, Uruguay-Montevideo 1. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. Olmateo. Señores, aquí la pelota la va peleando nuevamente el elenco de Uruguay-Montevideo. Se viene a evitar de la punta al medio, está el segundo, el remate de Duarte. Queda el mal donado, el remate de Duarte. ¡Gol! 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 ¡Gol de Duarte de Uruguay-Montevideo! ¡De Duarte! Apareció el segundo, señores. Le quedó en la boca del área. Rimate abajo, que no pudo atajar Lucero Álvarez. Decreta el segundo. Gana Uruguay-Montevideo 2 a 0, el clásico de Barrio. ¡Duarte, el gol! En el momento indicado llega el gol, cuando Progreso no encontraba respuesta. Cuando Progreso, cuando tenía la pelota, no sabía prácticamente qué hacer. Y en el momento que el partido había empezado a bajar en intensidad, hablando obviamente Uruguay-Montevideo, que estaba controlando el partido, llega este gol de Duarte importante, pensando en lo que es asegurarse estos tres puntos más que importantes, para también asegurarse la segunda posición en la tabla de la fase regular. Progreso 0, Uruguay-Montevideo 2. La pelota la va peleando Rebeca a los abrazos con el jugador Colmán. Siguen los abrazos, finalmente hay tiro libre, que va a tener que hacer progreso frente al área de Cristian Techera. Defiende todo Uruguay-Montevideo, ataca todo progreso. Queda solo Lucero Álvarez para defender la contra. El centro que viene, Adamo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Adamo y se terminó el récord! ¡Gol de Adamo y se terminó el récord, señores! Cayó el descuento de Progreso, Adamo, el gol. Ahora gana Uruguay-Montevideo 2 a 1. Y detrás una contra, después de lo que había sido la posibilidad de Uruguay-Montevideo de extender la ventaja a su favor, llega a este buen centro donde queda solo. Lo dejan solo, el número 17, a Valentín. Adamo para patear esa pelota. La realidad es que sí, hay dos cosas importantes en este gol. Adamo vuelve al gol después de tres partidos sin convertir. Y después, lo que fue de Carlos Techera, que termina rompiendo el récord que había obtenido hasta el momento. Dejando a Progreso, bueno, con chances en estos últimos minutos. A ver si se puede por lo menos poner en partido. Progreso 1, Uruguay-Montevideo 2. Y ahora... Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI.